En Billy Wilder el humor no es solo humor, sus historias ahondan en la dimensión humana como el mejor de los dramas. De una manera sencilla consigue que nos cuestionemos todo sin aparentemente pensar en nada. Los juegos de apariencia tan presentes en su cine se manifiestan en Bésame Tonto bajo la poderosa figura de Kim Novak, la autocomplacencia de Dean Martin o la fingida normalidad de Felicia Farr o Ray Wallstone. Si creen que lo que iban a ver es una comedia, no se equivocan. Si piensan que es mucho más, van a acertar. Hoy vamos a ver en el callejón de las maravillas una película que fue todo un escándalo en el año 1964. Bésame Tonto de Billy Wilder y para hablar de escándalos y otras cosas están aquí ellos, los miembros del Tine Club, Mariana, Javier, Espinosa, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Leandro de la Morena. Hola, pues encantado de estar aquí, Bensi, otra vez en el callejón. Y Arantxa Oteo. Hola, ¿qué tal? ¿Algún escándalo guardaréis vosotros? Bueno, no te puedes imaginar eso. Unos cuantos. Es que si, sin algún pequeño escándalo, la vida no tiene gran idea. No tendría aliciente. Claro, igualidad lo sabía, por eso filmó esta película, que yo no sé por qué se lo tomaron tan mal. No. Es muy divertida. Sí, hombre, es divertida. Nada escandalosa, es inocente completamente. El humor que a veces es un arma de destrucción masiva, es un arma muy afilada. Totalmente, totalmente. Y viene empleada, es bastante destructivo para ciertas mentalidades, claro. Y además, Javier, que Billy Wilder era el que mejor manejaba estas armas. Sí, ya venía de hace mucho, no solo con el apartamento, con faldas a lo loco. Es que todas sus películas tienen un toco de humor entre cínico, amargo, en fin, que es único. Su maestro, Lubis, tenía el toque Lubis, él tenía el toque Wilder, que era el humor muy ácido. Totalmente. ¿Por qué recomiendas tú esta peli? Es una película... Ah, perdón. Es que no la has recomendado. Vamos a hablar y no recomiendas. Estamos invirtiendo en los papeles, ¿no? Tú quieres sustituir a Javier, que te sustituya a ti, y luego entenderán por qué. Porque aquí va de... Bueno, en el año 64 hubo grandes acontecimientos. Fue una gran cosecha de Rioja. ¿Te acuerdas todavía? Sí, sí. Esta gran película olvidada incluso por el propio Wilder. No quería que se la nombraran ni en pintura. ¿Pero eso por qué? Porque ya hablaremos de eso luego. Sí. Ya hablaré. Y porque es mi año de nacimiento. A pesar de lo bien que me conservo, nací en el año 64. Ahí queda eso. Pues otro escándalo, otro escándalo. Qué valiente de Javier, reconociendo tu edad, macho. Sí, sí. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? No. Bueno, solamente por eso ya merece la pena haber venido esta noche. Ya se puede ir a acostar cuando quiera. Sí, por esa gran revelación. No, aparte quédense, porque aparte de la revelación de Javier es que la película es divertidísima. Van a pasar un rato maravilloso. Son dos horas que se pasan rapidísimo. Los actores están maravillosos. Y el ritmo de la película es trepidante. Y luego pues está el tema de fondo que es, yo creo, un poco la explosión que supone y que esta película es reflejo de esa explosión de la sexualidad de la mujer en aquel tiempo. Por eso yo creo que por ahí va que es un escándalo, como decía Bensi, esta película. Pero tiene todo el picante del mundo como para quedarse hoy en el sillón y ver la película y reírse a carcajadas y reflexionar también sobre cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Y sobre todo las mujeres, por cierto. Siga. Arantxa. Yo creo que es una película que hay que ver porque te pone en clímax enseguida. Entonces... Porque ese es el primer momento. Totalmente. No, bueno, eso lo verán ustedes ahora también en cuanto empiece. No, es una película estupenda. Lo que pasa que yo creo que es una película que se adelantó mucho a su época. O a lo mejor la sociedad era todavía demasiado hipócrita para asumir que realmente lo que estaba contando no era nada extemporáneo, no era nada que fuese futurista ni que, aunque como decía Leandro, anticipe un poco o nos muestre muy bien en ese año lo que ya empezaba a ser probablemente un movimiento de liberación femenina o llamémoslo como queramos, pues no es que la sociedad no estuviera preparada, es que la sociedad no lo quería admitir y no quería verse reflejada en ese espejo, pues es un tanto ácido, ¿verdad? Un tanto deformante con el que habitualmente Wilder enfrentaba a los espectadores, ¿no? Y yo creo que por eso tiene todas las grandes virtudes de las películas de Billy Wilder, vistas además desde la distancia, nos parecen incluso mucho mejor y mucho más sorprendente que en esa época se atreviera a hacer estas cosas, pero claro, me imagino que si la viéramos desde el otro lado del espejo, de los que estaban retratados ahí de esa manera, bueno, pues en fin, tan sarcástica, pues nos sentiríamos un tanto ofendidos, ¿no? Que es lo que pasó con la peli. Ahora es genial, es divertida, no da puntadas sin hilo como todo Wilder y aunque eso sí, el reparto del que luego hablaremos sea un tanto a lo mejor anómalo para lo que estamos acostumbrados en las películas de Wilder, pues para mí están todos estupendos, no sé, muy divertidos. Así que lo van a pasar estupendamente. Luego se pueden besar, que no llamen tonto al que tengan al lado, aún no pasa nada, bésense. Bueno, incluso admitimos que se besen durante la película, ¿eh? Incluso, incluso. Ahí tenemos la versión de la orquesta Mondragón, bésame tonta. Bueno, luego nos asusten si aparecemos todos con Carmín por la cara. Vamos a ver, bésame tonto. Ya estamos de vuelta en el Callejón de las Maravillas y oigo por aquí risitas todavía, ¿eh? Sí. Estoy viendo risitas porque acabamos de ver Bésame tonto de Billy Wilder del año 1964. No podéis dejar de reír, ¿eh? No. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero aquí qué pasa? Además, como ya todos los niños, una cosa que teníamos que haber dicho antes es que los niños los llevarán a la cama a acostar. Tampico nada, pues ver los niños. Ya estamos en amor al 19 de... Hoy es casi inocente, hombre. Pero no para niños, muchachos. No, muchas cosas. Entonces, lo que quiero decir es que como los niños deben estar en la cama, se supone a estas horas, o no, pero deberían. Los niños no se enteran, no se enteran, no se enteran. Vamos, no sé yo, porque no sé. Tienen muy mala leche y a mí eso me hace mucha gracia, porque los personajes están sensacionales. Orville es que está sensacional. El Ray Wallstone este. Claro, ellos son como caritares que arturesco, o sea, el gasolinero que sería un Walter Matao estupendo, ese personaje, Orville, que sería... Ya leemos, leemos, fantástico. Ya tienen una serie de personajes que ya de por sí te hacen rey, porque son caricaturas de hombres. Las que tienen algo de identidad, curiosamente, son las mujeres, así. Si te das cuenta... Pero claro, que ese es el aspecto del escándalo que nosotros anunciábamos al inicio del programa, que fue un fracaso de público esta película, en parte porque provocó un gran escándalo en la sociedad estadounidense. Cuando invirtieron los papeles, la prostituta con el ama de casa y todas estas cosas, que luego, claro, tiene otras lecturas. Claro, y es que el americano medio se identificaría totalmente con Orville y solo de pensar que su mujer podría ser una prostituta, porque ya eso seguramente creaba bastante... En la América profunda, no estamos hablando ni una gran ciudad ni nada, sino en la América profunda... En donde vive la mayoría de la gente. El americano medio. Y con todas las hipocresías que existían realmente, con las casas de alterneras afuera, donde iban todos los maridos de juerga... Sí que todos conocían, pero nadie había estado, claro. Nadie está todo firmando para que lo cierren y luego van allí. Y las mujercitas en casa haciendo la tarta de manzana. Sí. Es una película perturbadora para la época. Sí, pero claro, pero realmente lo más... Bueno, para mí lo peor no es el pensar que tu mujer pudiera actuar como una prostituta, lo peor es pensar que un marido es capaz de ofrecer a su mujer para conseguir algo. O sea, realmente ahí el que actúa fatal es él. Y el que es un, vamos, no sé, un hipócrita, un sinvergüenza y un dejen... Claro, como es una prostituta puedo aquí decirle, acérquese usted más, no se preocupe, tal. Hombre, claro, si fuera mi parienta no, pero como es una prostituta pues no pasa nada. Bueno, hasta que se lo toma en serio él y actúa como si fueras una mujer. Que es la parte más divertida de toda la película para mí. Claro, sí, sí, y bueno, y es lo que le salva un poco, lo que le redime un poco, ¿no? Entre comillas, como personaje, pero en el fondo el personaje... Al final la acaba viendo como persona, a ella, entonces... Claro, ahí está, es el único momento en que realmente... Bueno, eso es muy tierno, a mí el personaje no me parece un malvado para nada. No, no, no digo un malvado. No, es un... es ignorante. Eso es. Es un patético. Claro, y patético. Incorregible, porque además se deja influir por el amigo para hacerlo, o sea, no se le ocurre ni a él. No es malvado para nada. Es que se le ocurre... Y él se deja manipular con un pelele. Bueno, además es verdad, como apuntabais... Bueno, no os metáis tanto con Orville, pobrecito. A mí me gusta eso. No, si nos queda bien, no tiene nada que ver. Vamos a ver, que Orville no es malo, por favor. Pero es un poco patético, claro. Y además, como... Bueno, la verdad es que sí, lo somos un poco todos. No, pero el tipo de hombre que representa esos celos horrorosos, horribles. Un celoso patológico. Un celoso patológico. Hay que decir que tiene algo de razón, ¿no? Porque al final... Le va a pasar de verdad. Pero los celos no son nada buenos en ninguna situación. No, en ninguna situación. No, de hecho, lo ridiculiza el personaje. No todas las situaciones que pinta. Y claro, y ya para empezar, los nombres. Que elige Billy Wilder para todo. Es que no da punta sin hilo, por favor. Desde el pueblo hasta el nombre de cada uno de ellos. Climax. Climax, el pueblo ya. Que es lo más anticlimático. Hay con las mujeres estas de la Liga de la Decencia y el reverendo pidiendo firmas. Es anticlimático al principio. Y luego vas a, ¿cómo se llama? El ombligo, ¿cómo se llama el sitio? El ombligo, no sé qué, ¿no? El ombligo, no sé quién, sí, ahora no me acuerdo. Y Poli la Bomba. Sí, Poli la Bomba. Bueno, Poli la Bomba, pero claro, besa a las demás. Y dice, Dios mío, de mi corazón. A ver, que gustos para todos, ¿eh? Sí, sí, pero claro, pero Poli la Bomba era el único atractivo de... Estómagos bragaos del medio, esto, no sé por qué. Y luego, el nombre también que le ponen a Dean Martin. Porque, claro, aquí Dean Martin es una parodia de sí mismo. Y además fenomenalmente. Es el mismo, o sea, es que se ríe de él con la caricatura. Dean Martino. Porque además él se llamaba Dean, ¿no? Sí, sí, es un hombre real, Dean. No, no, la verdad es que Dean Martin hay que reconocerlo, que haciéndolo de sí mismo está genial. O haciendo del personaje que él mismo hacía. Porque luego, al parecer, no era tan terrible, ¿no? Hay una anécdota bastante curiosa, no solo de este rodaje, sino de lo que era el modo en que él alternaba en sus cuerdas. Y es que el 90% del tiempo no tenía un whisky en la mano. Aunque todo el mundo se pensara que tuviera un whisky, tenía un zumo, un zumo de uva, que es de un color similar, y entonces, pues, así parecía que estaba todo el día dándole al whisky, pero que era un hombre que era bastante más austero y más frugal y no tan juerguista y tan desmadrado como eran los famosos... del rap pack, ¿no? del rap pack, ¿no? del rap pack, al que hacen mención constantemente. Sí, sí, continuamente. Por eso se ríen de sí mismos, de ellos mismos, continuamente. Que esa es una de las grandes virtudes de esta película, que se ríe de sí mismo, luego se puede reír un poco de los demás, ¿no? Está más, por lo menos está más justificado. Y en la película es continuo. Sí, una de las claves de la comedia es que sea autoparódico, ¿no? Claro. Y es autoparódico a los personajes y es autoparódica también a la sociedad americana, digamos, ¿no? Es una parodia de la sociedad americana que Billy Wilder seguramente hizo... Con poco sentido de humor, la sociedad americana de... Claro, el problema es que el sentido de humor de Billy Wilder choca con el poco sentido de humor que puede tener... Que en el año 64 esto fuera un escándalo, causa perplejura. Pero que bueno, son temas recurrentes en Billy Wilder, acordados del apartamento, con una factura más seria, que tiene parte de comedia, pero claro, más dramática, pero en el fondo está tratando un tema similar de... Lo que pasa que, claro... De hipocresía y... Sí, pero en el apartamento no se ve, como comentaba antes Leandro, que sea tu mujer la que pasa por... Claro, esa es la clave de por qué esto es un escándalo. O sea, soy yo que soy el hombre que le pongo los cuernos a mi mujer y a quien se me ponga por delante, me da igual, ¿no? Pero claro, es aquí la mujer la que le pone los cuernos al marido, ¿no? Entonces, pues claro, o la que incluso pasa por una prostituta. Entonces, eso es un tabú terrible, ahí está. Claro, aquí apuntaba Leandro al principio que estamos en un... en un cambio de mentalidad, ¿no? Sobre todo que si en Estados Unidos hay un germen muy fuerte en los años 60 con el feminismo. Entonces tenemos aquí, yo creo, los años 60, los escritos de Betty Friedman, ¿no? Todas estas mujeres que ya propugnan un nuevo paradigma, de un nuevo modelo de mujer. Una liberación de la mujer. Una liberación sexual de la mujer, ¿no? Y esto es un reflejo también. Es un reflejo clarísimo, ¿no? Como la sexualidad de las mujeres aquí, pues hablan un poco de ella. En el diálogo final entre ellas todo se ve muy claramente, ¿no? Bueno, tú has hecho de mí esta noche, yo he hecho de ti. Y aquí no pasa nada. Pero aquí es bonito la camaradería con la que ellas se entienden, ¿no? Sí. Al final. Entre mujeres ellas se entienden. Y además es que en el fondo las dos... Una porque ha subido el papel de la esposa y defiende los intereses del marido. Y la otra porque es esposa y defiende los intereses del marido. En el fondo las dos, entre las dos consiguen que el marido... Ha subido su objetivo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, antes lo comentábamos también fuera de cámara, ¿no? Pues es que ese besame tonto es eso. Si es que no ha sido nada. No ha sido nada. Esto a mí no me implica nada, ni me supone nada. Eres tonto. No ha sido solo sexo. O sea, eres un pomo, ¿no? No sé. No, ni más ni menos. Fue un poco lo que no perdonó la sociedad o la crítica. Claro. Que no ardieran en el infierno de los remordimientos ni nada. Si no, bueno, no lo hemos pasado hoy los cuatro y ya está. Feliz en los cuatro, ¿no? ¿Qué dirían ahora? Sí, feliz en los cuatro, claro. Pero claro, pero es algo que en el hombre se perdonaba siempre, quiero decir. Sí, sí, claro. Es algo que no escandalizaba. El cambio está en que lo puede hacer la mujer. Lo puede hacer la mujer, entonces sí que es un escándalo. Ahí está la... Y curiosamente la historia original, porque es en cierto modo un guión adaptado, ¿no? La historia original es de una dramaturga italiana, de Ara Bonacci, que escribió una obra que era la obra de la fantasía, que además en Italia habían hecho una película en el año 52, me parece, si no recuerdo mal. Que era Gina Loggio Briggi, da la intérprete y, bueno, y cuenta algo similar. O sea, un hombre que es... en italiano la película era esposa por un día. Pues eso, porque hay un hombre que para que no... o sea, intenta conseguir los favores de un duque o de un conde o no sé qué folletines. Y entonces, claro, como sabe que el conde o el duque es un mujeriego, pues alquila a una mujer, porque a ver si le va a pasar algo a la suya, ¿no? Y curiosamente una mujer... bueno, que la obra es anterior, es la que ha escrito esto. Es de los años 40 esa obra. Entonces, pues es bastante curioso, ¿no? Que el planteamiento original fuera de una mujer probablemente, claro, poniendo en solfa y criticando la hipocresía de la sociedad o de los hombres que pueden... Lo que pasa es que aquí la vuelta de tuerca, porque que la prostituta salga a pasar por ama de casa una noche, pues es casi tierno y tal, es asumible, yo creo. Pero lo peor es que la ama de casa se convierta en prostituta. Esa es la vuelta de tuerca que seguramente sentó muy mal a la sociedad americana. Pero que además, bueno, a ver, en prostituta se acuesta con Dean Martin, pero de hecho cuando ve el dinero por la mañana, pues que ella no asocia que la tenga que pagar. No, no, porque ella lo ha hecho porque quería acostarse con él, simplemente, porque de hecho, sale inocentemente con el dinero y como que te dejas esto. Sí, sí. Bueno, si ella no lo asocia que... ella no lo ha hecho por dinero. No, ella ha estado representando un papel igual que la otra, ha representado un papel. Y curiosamente igual que la otra... Y que la apetecía un poquito también, ¿eh? Sí, también, que era de club de fans, era de club de fans, a ver, es que... No, pero además, pues eso, igual que Kim Novak no quiere cobrar por haber hecho de esposa, porque es que una esposa no cobraría, pues es que la otra es esposa, no tiene por qué cobrar en absoluto por haber hecho algo que no tiene nada que ver con ella, ¿no? O sea que... Y las dos quedan felices, porque... Y las dos mantienen la dignidad, porque es que las dos, en el fondo, ninguna de las dos hace nada que no sea interpretar el papel, claro, para las que en ese momento las han... Una fantasía, la fantasía de la prostituta es el ama de casa. Bueno, pues... Y la de la ama de casa es el prostituta. Sí, y el papel para el que en un momento dado, a las dos se las contrata, porque a una se la contrata como prostituta para que haga de esposa, y a la otra, pues bueno, se la paga como prostituta, aunque no lo sea. Así que, al fin y al cabo... Imagínate eso, las ligas católicas norteamericanas, que ya le tenían un poco enfilado, igual de películas anteriores. Las católicas, las anabaptistas y todo eso. Las anabaptistas y todo eso, pues una campaña brutal, fue un rotundo fracaso en taquilla. Por la campaña que hicieron. Sí, sí, sí. Y a Willi Wilder le costó una depresión, se fue a Suiza un año, no quería saber nada de nadie, y tardó en volver a rodar bandera de plata. Por eso decías tú, Javier, que no quería ni oír hablar de esta película, Willi Wilder. Se cabreaba muchísimo cuando le he nombrado en esta película, no quería saber nada. El que siempre estaba en solfa, porque era un señor bastante crítico y ácido con todas las hipocresías de la sociedad, no se podía permitir muchos resbalones, y este fue un resbalón importante en su carrera. Inexplicablemente, porque la película es divertidísima. Es muy divertida. Además, con una Kim Novak estupenda. Explosiva. Qué bien estaba Kim Novak, siempre estaba bien Kim Novak. Tremenda y potente. Y el blanco y negro en las películas de Willi Wilder, qué importante es, el blanco y negro en sus películas. Sí, esta película pudo haber rodado en color perfectamente, pero... Yo hubiera sido demasiado ver en color a Kim Novak, me olvidé en ese traje. Yo creo que... Alfred Hitchcock nunca se recuperó, ¿no? Alfred Hitchcock no se recuperó. Alfred Hitchcock no se recuperó de verla en color a Kim Novak. Nunca. Sí. Tremenda. Es una buena actriz además. Y Felicia Farr. Insinuándose a su marido en plena tarde en la cama. Sí. Es casi más sugestivo que Poli la bomba. Que una madre casa proponga relaciones a su marido en plena tarde. ¿Qué te parece? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué es inusual o...? Muy inusual. Digo en la película. No, en la película. No, en la vida real, bueno. Sí, en la vida real es divertido. Y que entre al cuarto de baño y clink, clink, le ve la fotito ahí. Sí. En la ducha. Eso es un escándalo, pero por falaz. Bueno, aquella época seguro. Felicia Parque está también estupenda. Sí, guapísima. Está muy bien. Claro, y me dices, pero qué tontos, no se da cuenta lo que tiene en casa y él dudando y no sé qué. Dice, pero si está a favor de obra, todo el rato es a morir. Por eso duda, por eso duda. ¿Por qué la mujer es guapísima? ¿Por qué tú la has? Y además, pero además ella encantada de estar con ese hombre. Claro, está enamorada. Porque claro, teniendo en cuenta los pretendientes que le ofrecía su madre, ¿no? El segundo ayudante del tercer cirujano de no sé qué. Y luego, cuando vas a la escena con la madre y tal, que sale huyendo de allí, dice, yo me vuelvo luego con mi marido por muca, por lo que sea. Hombre por Dios, claro. Porque claro, ahí comprendes por qué se ha casado con este señor. Porque por no soportar a su madre. Y el padre. Es capaz de soportar a eso. Y el padre, pues un pobrecillo. La verdad es que esa escena es muy simpática. Y el padre dice, adiós, gazelita, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo dice? Costillita. 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 Costillita, es su hija. No, el padre de la hija. Sí, sí, sí. Costillita, ahí. Gazelita, Dios, pobre, pobre, hombre. Y no puede ni hablar, porque la mujer le tiene totalmente anulado. Es tremenda esa madre. Luego, en esta película hay también un gran homenaje a la música, ¿eh? Hombre. No son los clásicos. A mí me encantan, Confieso esas sudaderas, que lleva este hombre, que Beethoven. Yo quiero una. Tiene un montón de sudaderas. Me encanta, va sacando Bach. Por favor, esas sudaderas, que las comercialicen ya, son fantásticas. No, y ojo, y la música es estupenda, porque, bueno, a ver, las canciones sean originales de Gershwin, ¿no? Y el hermano, porque Billy Wilder y el hermano de, bueno, los Gershwin, ¿no? Eran muy hermanos y le dijo, Jopé, yo quiero que me hagas unas canciones para esta peli. Y dice, ¿qué? ¿Te voy a hacer canciones? Canciones de mi hermano que están sin estrenar. Claro, pero de todas esas letras surrealistas, ¿no? Del huevo escalfado. Con unas rimas. Con unas rimas de lo más, de lo más tremendas, ¿no? Bueno, son geniales, le dan un toque. Es que es también que alguien como Gershwin fuera capaz de reírse de sí mismo haciendo, eso, para mí, indica mucho del tono con el que está hecha la película. Las canciones de Gershwin fuera de Sofía. Claro, y que el tono con el que está hecha la película y el tono que no se entendió. Claro, es un homenaje a la música americana de los años 40, 50, 60. Sí, sí, y además convenciones ya valoras tres, Ana. Claro, pero que por eso que no se entendió en absoluto que hasta en eso eran capaces de reírse de sí mismos, ¿no? En hacer esas letras tan disparatadas y curiosamente, porque bueno, antes hablábamos un poco de lo del reparto extraño, ¿no? Porque sí que vemos todo el mundo, yo creo, a Jack Lemmon y a Walter Matao aquí. Podríamos haberlo visto, pero yo... Yo creo que los habríamos visto. Pero claro, el que iba a hacer la película era Peter Sellers. Iba a hacerla Peter Sellers, entre otras cosas, porque Jack Lemmon tenía otros compromisos y no pudo... Que curiosamente uno de los compromisos que tenía era una película que se llamaba Préstame a tu marido. En la que él tenía... O sea, él era el marido que una mujer prestaba a su mejor amiga, porque si no, no podía heredar una fortuna. Tenía que estar casada para heredar la fortuna. Pero resulta que, claro, que la cosa se alarga y bueno, pues se monta también. Así que cuidado, que es un poco premonitorio aquí el tinglado. Pero bueno, lo que decíamos, que lo iba a rodar Peter Sellers y a Peter Sellers le pegó uno de sus magníficos infartos de estos de repetición. Que casi la palma. Y tuvieron que volverlo a rodar con Leigh Wallstone, que yo creo que está muy bien. Está fenomenal. Aunque mucha gente lo criticó, no sé. Hay muchos críticos que dicen que no... Pero bueno, a mí me parece que está estupendo. Pero a Peter Sellers, curiosamente, el tiempo que estuvo rodando, no le gustó en absoluto el rodaje. Decía que era un desmadre continuo, que todo el mundo hacía gags. Él. Que todo el mundo se lo pasaba muy bien y que eso no era serio. Y que él no se podía centrar en ese caos continuo. Que diga Peter Sellers que esto no es serio... Claro. Entonces, pues, curiosamente, es lo que digo, que ese tono humorístico, ese buen rollo que hubo entre ellos, lo bien creo, era lo que la gente se perdió y lo que la gente no supo captar. Bueno, pues ahora en 2019 ya sabemos captarlo. Sí, no, no, afortunadamente. Pero para placer nuestro. Realmente porque lo hemos pasado muy bien. El disgusto que se llevó el pobre Wilder diciendo, madre mía, madre mía, qué mierda de película he debido de hacer. Que todo el mundo la pone a parir. Si estuviera viendo Wilder desde el cielo, pues estaría contento ahora de que disfrutemos de la película ya sin ese malestar que creo en su época. Sí, por cierto, Jack Lemmon, marido de Felicia Farr. De Felicia Farr. Claro. Ah, también. Sí, sí, sí. Esto está más liado que... Habría estado muy bien verle a Jack Lemmon de celoso de su mujer. De su propia mujer, claro. Pero es que a Jack Lemmon está muy bien verlo en todos los papeles. En cualquier cosa. En lo que hiciera, pues era una maravilla. Luego tiene muchos temas recurrentes de Billy Wilder esta película y uno de ellos es el contoneo de traseros. Sí. Eso le encanta a Billy Wilder, ¿eh? A ver, ya cualquiera. Un meneo de trasero, ¿no? Aquí lo vemos, pero recuerdo en Con falda sea lo loco, ¿no? Ese plano, el seguimiento a las caderas de Marilyn Monroe. O en 123 también, recuerdo un baile sobre una mesa, ¿no? Con los soviéticos allí y todos. Emocionadísimos. Emocionadísimos. Con aquella chica del traje lunares. Sí, sí, sí. Moviendo el trasero. Es como una... Le gustaba a Billy Wilder eso. Irma la Dulce. Irma la Dulce también todas. Con un gran meneo de trasero bailando encima de la mesa. Es como... Es que conoce muy bien a los hombres. El strip de la fiesta de fin de año del apartamento, ¿no? O sea, claro, es que... Es como Alfred Hitchcock tenía su cameo, ¿no? El mismo apareciendo y lo que metía Wilder en las películas era un trasero moviendo. A ver, si es que es lo que pensamos. Es un poco hasta pedantes. Es muy Shakespeareana. Hay cantidad de comedias de Shakespeare en las que se produce en el equívoco. De alguien que confunde a la mujer con... Bueno, el travestismo, que también aparece en otras peles de Billy Wilder, ¿no? Como en Con faldas y a lo loco. Pero eso de que alguien interprete un papel que no es el suyo, lo asuma tanto que al final termina haciendo mejor el papel que el otro que... Eso aparece continuamente en las comedias de Shakespeare, ¿no? Y mucho antes también. La comedia romana también. Claro, por eso, los equívocos de las películas de Plauto, de las obras de Plauto. Entonces, por eso que el tipo es... Bueno, claro, es que Billy Wilder era muy, muy culto. Y un hombre muy... Y es capaz de adaptarlo con una gracia tremenda que probablemente, pues, gente no demasiado formada y muy pacata, pues... Tenemos que recordar que Billy Wilder viene de Centro Europa. Y que tiene que huir a Estados Unidos, por supuesto, en Centro Judío, etc. De Viena, ni más ni menos. Nada menos. Nada menos que de Viena. El corazón de Europa, el corazón cultural también de Europa. Sí, en esa época. Entonces, se nota. Pero eso aportó a la sociedad americana muchísimo. No, no, claro. No sé quién dijo, además, lo he leído alguna vez, que lo que aportó Billy Wilder a la cultura americana o al cine americano fue precisamente la inteligencia. Sí. Lo he leído de alguien, no sé quién lo dijo. Sí, sí. Y, bueno, pues sí, en parte sí. No solamente Billy Wilder, Lubis, que lo habéis mencionado antes y otros muchos. Muchísimos creadores, claro, que emigraron a Estados Unidos. Sí, sí. Que, bueno, aparte, eso es un bien que hizo la humanidad a Hitler, entonces. No fastidioso. Ay, por Dios. No fastidioso. ¿Algún bien que hizo? No fastidioso. 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 Claro, a Lubis lo castaron antes de que pasara nada. Una de la vida negra o, sí, antes de que persiguieran a los judíos y tantos otros igual. Sí, o... O los contrataba a Hollywood, correctamente. No, claro, pero no todos. Otro premio, y Fred Zimmerman y William Wilder y todos los que fueron para allá, que fueron un montón. Todos, sí, 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 prácticamente el 80% de los grandes directores venían de Europa. Yo creo que hubieran... Algunos, es verdad, que los ficharon antes de que comenzara la protienda y el nazismo empezara a tomar el poder. Y otros ya, claro, fueron más... Huyendo. Huyendo, pero que hubieran acabado, yo creo. Sí, sí. Muchos de ellos hubieran acabado igualmente. Yo creo que sí. No sabemos, pero sí, porque fichaban. Y es una de las características de Estados Unidos todavía hoy. Porque parece increíble que fichan a los talentos. Claro, Billy Wilder trabajó con Lubitsch, al fin y al cabo. Pues es muy probable, bueno, es muy probable, no, Billy Wilder, Lubitsch le utilizó de guionista en varias películas suyas. Pues claro, que tendría que haber... Habría tirado de él antes o después, seguro. Aunque no hubiese sido la situación. De hecho, él ya estaba en Francia, o sea, que habría tirado de él porque, bueno, pues porque le encantaban. Fíjate, ¿qué sería de ser o no ser si no hubiese sido por Billy Wilder? Así que, ahí está. ¿Estáis viendo alguna imagen en...? Sí, cuando le toca a Felicia, ¿sabes qué? Ah, justo la de él. A Dino. A Dino. A Dino. A Dino. A Dino. A Dino flipa, porque Dino le ha tocado el culo. Bien. Esta es una casa como Dios manda. Ahí está. Los papeles cambian. Él encantado de haber caído en una casa tan liberal. Y yo, hombre, por fin llego a un lugar donde me tratan con... Que me acosan. Soy yo el que... Claro. ...tiene que practicar el sexo para que no me duela la cabeza. Claro, sí, 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 sí. Es una necesidad fisiológica. Y llego a clímax y me tocan el culo en cuanto que me despisto. Porque luego se le torció la cosa. Bueno, acaba arreglando. Sí, sí, ya ves. Bueno, os podría pedir, tal y como está hoy el programa de Loco, como la película, os podría pedir que me cantarais una canción tan absurda como la del huevo. Algunos habréis compuesto vuestra... ¿Quién no ha compuesto una canción absurda alguna vez? Yo. ¿Verdad? 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 Yo sí lo he hecho, claro. Yo también, pero no me acuerdo. Yo a mi hijo le he cantado... Pinocacuchi, ¿no? No sé yo. Lo primero que se le diera la cabeza. Te voy a cantar una que compuso mi gran amigo Juan Ramón Serra de Arias de Castro. Por favor. Ya jubilado, que si es que lo puedo cantar. Felizmente jubilado. Que reza así. Soy valiente y leal funcionario. Yo trabajo en la administración. Mi divisa es salir bien deprisa. Llegar a casa antes de las dos. Está muy bien. Pues es una gran canción. Es un objeto de base del himno leccionario. Lo podría haber incluido perfectamente en esta película y lo mismo la hubiéramos escuchado hasta en voz de Dean Martin. Los copyrights para Juan Ramón. Dino se los ve la que ha dado, pero claro, le tienes que ofrecer algo a cambio. No. Claro, que habrá alguna mente por ahí pensando, claro, los funcionarios, cuánto tiempo tienen. No, los funcionarios trabajan mucho. Claro que sí. Hay de todo como en todos los sectores, pero... Ahí está, como en todas partes. Pero ahí están, ahí están. En fin. También son necesarios. Claro que sí. Como los abogados. Como los abogados. El mejor inicio era... Mira, te voy a decir más. No sé cuántos abogados en el fondo del mar. Eso, eso. Y los curas. Y los curas también. Menos estos que eran tan rancios, que los de la moral esta dispersa que se traían aquí en Clímax, no sé yo si eran muy beneficiosos. Bueno, bueno, que esto ya se nos va de las manos. No vamos a decir la secuencia ni la escena. Esto ya es un... Es bueno, no para que llueva, que todo se me hacía favorito. Javier, venga, ¿con qué te quedas? Me hace mucha gracia la escena donde él trata de discutir a toda costa con la mujer para que se vaya de casa y no lo logra con un pomelo de atrás en la mano. Esa es una cosa... Una escena más absurda. Es poco creíble. Que la mujer no quiera discutir por nada. Sí. Pero bueno. Como gaga, está bien. Ella es una bendita. Hombre, era su sexto aniversario, estaba de buen humor, le iba a dar una sorpresa al marido. Sí, y es una mujer afable. Claro, ahí está. Y saca las fotos ahí. ¿Recuerdas el día de nuestra voz? El peor día de la vida. Sí, sí, sí. El peor día de la vida. Y ahora sí acabas llevándole a la cama y... Y luego le toca incluso la madre. Le toca incluso la madre. Porque tu madre es una foca. Porque dice, aquí se va a saltar. No, si tienes algo de razón. Me casé contigo por huir de ella. No me amas. Y ya se le lleva la cama y resiste y todos sus encantos. Te das cuenta lo que hace el mercadeo. El vil metal. El vil metal, sí. Está muy bien esa escena. Pues con la discusión te quedas, ¿no, Javier? Sí. Yo me quedo con... A mí me hace mucha gracia esa que ha dicho Javier, pero es que me hace mucha gracia también cuando el tipo, estando con Poli y la bomba, que se va a ir a jugar a los bolos para dejarle solo y tal. Pero al final sale por la puerta y ya la música te lo anticipa antes, que estaba genial la utilización de esa música que ponen así como tétrica para cuando a él le van a entrar los celos. Y es que se lo ha creído tanto el papel de Poli y la bomba como su mujer, que al final es que la toma como su mujer. Y claro, y también lo hace muy bien en la película que Poli y la bomba poco a poco vemos que se va enamorando de él y que querría estar con él. Y no con Dino, que es un sinvergüenza y un cara dura, sino con este porque es un hombre más honrado. Y en el fondo es el sueño que tiene la prostituta de ser un ama de casa y dedicarse a hacer feliz a un hombre, ¿no? Como este. Y entonces él se lo cree tanto que vuelve a la casa, aunque el otro le suplica, no, por favor, ¿qué vas a hacer? Y le rompe la puerta con la bola y abre y le echa el otro por la... Es que la pobre quiere salir de ese pueblo como sea, que la dejó tirada ahí el canalla del novio con seis docenas de hula hoops. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo, pobrecita, 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 pobrecita. Sí, ella solo quiere salir de ese pueblo a costa de lo que sea. Tiene un corazón de oro. Claro. El personaje de... Es irma a la dulce, en el fondo. Es irma a la dulce. Y luego te recuerdo también a esas prostitutas de las películas de Woody Allen también, ¿no? Esas jovencitas, con un gran corazón, pero con un poco cerebro. Sí. Ahí está. Y qué bueno, que las vapulea, la vida las vapulea un poco. Las vapulea, sí. Ahí está. Arantxa. Pues a mí me encanta la escena de la caravana, las dos mujeres hablando, me parece perfecto, porque además es que hablan, pues eso, de mujer a mujer, pues, hecho, que había hecho de desayuno unos canutillos o no sé qué, a que no había caramelo, bueno, te ha abierto un bote de confitura. Que en el fondo no son tan distintas. Qué va. Es la normalidad, ¿verdad? Es esa normalidad. Cómo se entienden entre ellas. Ninguna se reprocha nada a la otra, en absoluto, porque más no tienen que reprocharse tampoco. Y esa escena me parece, aparte de muy inteligente, es lo que decíamos antes, es una escena en la que la dignidad de ellas está por encima de todo, las vicisitudes que han pasado, en las que se han visto también atrapadas, porque en el fondo esto es una trama del casquivano del gasolinero, que es un tipo sin escrúpulos y que por vender la canción se inventa lo que sea, y del otro que se deja llevar, que es un pusilánime en el fondo, ¿no? Y que no sabe querer bien a la mujer, claro, no la quiere bien, es un celoso compulsivo que no comprende que la mujer le quiere. Claro, esa escena me parece fenomenal. Ahora, tengo que decir que me encanta lo bien que Kim Novak esquiva todos los cachetes. Sí. O sea, esa escena en la que también es de culo, como dices tú, y como pone la bandeja, hace no sé qué, es genial. O sea, dices, qué precisión, oye, qué maravilla. Es una coreografía. Pero fantástica. Esa, esa. Y comprendes, esta mujer, todos los cachetes que habrá tenido que esquivar en su vida. Claro, imagínate. Para tener esos reflejos, todo lo que habrá tenido que aguantar para tener estos reflejos. Para tener esos, que ojo, que eso también es muy moderno, ¿no? En la época en la que estamos, que afortunadamente hay más, en fin, más, por lo menos más conciencia, ¿no? Pero aún habiendo más conciencia, pues en fin, hay una cantidad de abusos terribles, ¿no? No, no, todavía queda mucho por conseguir y por educar y por todo. Hay una frase terrible en esa película, pero terrible. A ver, o sea, a vosotros a lo mejor nos lo parece cuando dice Kinovac aquello de... Es que una mujer sin un hombre es como un remolque sin coche, no va a ningún sitio. Claro que te quedas, diciendo, qué horror, por Dios. Claro, pero volvemos a lo mismo. Qué horror, pero ¿cómo acaba la película? Se consigue el coche. Ella conduce el coche y se lleva su remolque, no le hace falta a ningún hombre. Claro, ella se consigue la vida. Claro, pues yo cuando oigo esa frase me quedo muerta, o sea, buf, me parece horroroso. Pero luego ya Billy Wilder lo enmienda y ella se va conduciendo su propio coche, muy bien. Así que hacer. Cada uno con su coche. Ahora nos vamos a casa. Y si alguien se quiere subir al remolque, pues que se suba, pero... Cae el loro. Cae el loro buenísimo. El loro está resignado a su suerte. Atención, la crítica a la tele, ¿eh? Eso, eso. Eso porque no conocía a Billy Wilder, el callejón de las maravillas. Ahí está. Si no, lo hubiera visto. Hombre, seguro. A ver qué decíamos de él. Estaría contento de haber visto hoy su película, digamos, vista de otra manera que en su día se vio. Seguro que sí. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Chao. ¡Gracias!